Te ofrecen su máxima pasión, tus hombros sigan a la pasión La victoria de México, ya está aquí La victoria de México La victoria de México Comenzamos Vamos a todos, buenas noches, buenas noches Buenas noches, gente, de aquí de Santo Domingo Excelente noche para todos ustedes Esta noche, directamente, la victoria de México Les felicitamos a México, Villa Victoria, buenos tardes Les traemos la última música de sus amigos de Victoria de México Muchísimas gracias a los organizadores de la victoria de México Bienvenidos y vamos a mandar con ellos en esta feria 2000 y 18 Gracias a Dios un buen año más de vida Todas y todos, señores de ustedes Aunque es todo, pero feliz año nuevo a todos Iniciamos con la música de la victoria La victoria de México ¡Vamos! 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 Por su patala y no nieve el destino Hoy sin querer Volveros a veneno Quiero por siempre O cantar un niño Por las calles de abri Nosotros me desespero Yo debería Y no seré de tu altura Nunca debí Detener tu cariño Tú me mirabas Igual que basura Y más o menos a menos que el Señor Porque yo soy un hombre bello Siempre creíste que no hay más que el Señor Hoy en el mundo Y otro aire en el mundo Yo soy un hombre bello Yo soy un hombre bello Yo soy un hombre bello Siempre creíste que no hay más que el Señor Yo no perdí la deja de la bebida Puedo vivir con gente descente Un día a día dos mil meses de vida Y más o menos a menos que el Señor Yo soy un hombre bello Siempre creíste que no hay más que el Señor Hoy en el mundo Y otro aire en el mundo Y otro aire en el mundo Y otro aire en el mundo ¡Vamos, vamos, vamos y vaya aquí ya! Después de tres semanas que nosotros vamos a tomar por ahí